Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 10 minutos, y lo decíamos antes de la pausa, un anuncio que realizó el Presidente de la República Luis Lacalle Pobre la semana pasada sobre la autorización para la instalación de una nueva zona franca, esta vez en Punta del Este, de eso vamos a hablar, Paula. Sí, porque como decía Nacho, el Presidente autoriza esta zona franca, el proyecto está compuesto por una torre que se edificará sobre la avenida Gorlero, con vistas a las playas Brava y Manza, supone una inversión aproximada de unos 40 millones de dólares y va a tener 25 pisos. Bueno, para conocer un poco más acerca de la inversión, del proyecto, ya recibimos en Desayunos Informales a Carlos Lecueder, director del estudio Luis Lecueder. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, bienvenidos. Lecueder, bueno, el Presidente Lacalle anunció la firma de este permiso para la instalación de una zona franca en Punta del Este. ¿Cómo fue que surge este proyecto? ¿Cuándo lo presentaron? Bueno, el proyecto en realidad surge hace muchos años. Nosotros somos de los convencidos que Punta del Este está llamado a ser una ciudad importante en nuestro país. Ciudad valiario, pero ciudad importante porque tenemos que tiene una infraestructura espectacular que se utiliza solamente parte del año. Y para que se utilice más hay que erradicar gente y el motivo de erradicación tiene que ser el trabajo. Este, Punta del Este puede recibir un montón de gente de edad mayor, pero lo que queremos es que genere también asistencia pública de todo tipo. Y además que genere trabajo para la zona, que es lo más importante. Entonces empezamos un proyecto para hacer un edificio de oficinas en Punta del Este, World Trade Center Punta del Este. Lamentablemente el mercado no estaba preparado o quizá no recibió como nosotros esperábamos el producto, lo cual nos demoró un poco. Seguimos trabajando. Cuando uno se encuentra con una dificultad, lo primero que hay que hacer es buscar posibles soluciones. Y la solución que nos ocurrió fue trabajar en la idea y empezar a investigar la idea de desarrollar una zona franca de servicios en Punta del Este. Hemos tenido una muy buena experiencia con World Trade Center Fizón Montevideo, acá en la zona del buceo. Y entonces se nos ocurrió la posibilidad de investigar allá. Las investigaciones que hicimos y los contactos que hicimos dieron bien. Entonces nos presentamos al Ministerio de Economía en el año 2019 para pedir el permiso de zona franca. Ese pedido se empezó a tramitar más o menos a mitad del 2019, o sea, hace unos dos años. Y finalmente, la semana pasada, logramos el éxito a la gestión con la firma del Presidente de la República. El proceso largo implica presentación de planes de negocios, presentación de estrategias a seguir, descripción de proyectos, anteproyectos arquitectónicos. Es decir, todo lo que el Estado tiene que hacer y controlar para ver si somos dignos de tener la declaración de poder hacer una zona franca de servicios y, por lo tanto, resolverá esa obligación de un país. Estamos muy contentos. La aprobación salió la semana pasada y ahora pasamos a la etapa siguiente, que era empezar a trabajar. En eso estamos. Bien, Lecuaderi, y en esta inversión tan grande, ¿no? 40 millones de dólares, en esta torre de 25 pisos, ¿qué tipo de empresas esperan ustedes que se instalen? Bueno, acá lo primero es ver que es una zona franca de servicios, ¿no? La zona franca de servicios es un lugar en donde se instalan empresas, ya sean nacionales o del exterior, a prestar servicios hacia el mundo. No es para trabajar hacia Uruguay. Yo no puedo en la zona franca de servicios poner la administración de Canal 12, por ejemplo. Pero lo que sí puedo es poner allí una oficina que haga la administración de negocios en cualquier lugar del mundo. Lo que busca, el objetivo de la zona franca es lo que busca es radicar inversiones, empresas y, sobre todo, ocupar mano de obra uruguaya trabajando hacia el exterior. Los servicios empezaron a crecer rápidamente a fin de los 90. El avance de la tecnología hace que uno pueda trabajar desde Uruguay hacia el mundo, casi como si estuvieran en otros lugares. Con la pandemia y el teletrabajo, quizás se entienda un poco más cómo es este tema. Las zonas fracas exigen que sea hacia el exterior, que generen, por lo tanto, divisas y ocupación de mano de obra, que de no instalar estas empresas, no estaría con esas ocupaciones. Entonces, nosotros pensamos que en Punta del Este vamos a tener empresas vinculadas a la tecnología, empresas vinculadas al sector financiero, quizás sectores comerciales mundiales también, probablemente también profesionales que trabajen en ciertos países del mundo. O sea, creemos que va a haber una oferta variada. Como nos han pasado en Montevideo, no podemos decir hay un rubro principal. Quizás el rubro principal de la segunda torre del World Trade Center en Montevideo, que son hoy, sea la tecnología. Podríamos decir que es la que está dominando hoy, porque estamos en un mundo donde el avance de la tecnología permite ese tipo de desarrollo. Por lo tanto, pensamos que eso va a ser así. Este tipo de empresas generan ocupaciones generales de gente joven, gente capacitada en todo lo que tiene que ver con, justamente, tecnología y información. Normalmente, que tienen que conocer idiomas, y con esas dos características se va a generar un gran atractivo de puestos de trabajo. Y normalmente atrae gente joven. Si uno va a la salida del trabajo de la zona franca Montevideo, es un lugar donde sale gente joven, gente de 20 a 30 y algo de años. Hoy a 20% bastante mayor. ¿Cuántos empleos directos ustedes están proyectando va a generar esta zona franca? ¿Y plazos ya manejan en cuanto a la construcción de esta torre, de todo el establecimiento y la infraestructura? Sí, nosotros, el World Trade Center nos hizo un Montevideo, la primera torre. Estamos casi en entre 1.500 y 1.600 personas trabajando en una torre. Y ahora se habilitó la segunda, la inauguramos a fin de año. Y obviamente están haciendo obras de acción y están instalándose en la segunda. Con lo cual, ya tenemos un parámetro de cuánta gente por metro cuadrado se ocupa. La torre de Punta del Este y metros cuadrados útiles tiene algo menos que la torre de Montevideo, con lo cual, pensamos que va a estar entre 1.100 y 1.200 personas de puestos de trabajo directos, que van a trabajar en el lugar durante todo el año. Bien. ¿Y los plazos, perdón, que maneja? No, sí. Y con respecto a los plazos, nosotros tenemos ahora un periodo de aproximadamente seis meses. Que lleva a hacer el proyecto ejecutivo. Hasta ahora lo que hay son anteproyectos. Hacer el proyecto ejecutivo, licitar la obra y comenzar. Con eso estamos muy sobre fin de año. Con lo cual, no sabemos si podemos llegar a empezar ante el fin de año. O después de la temporada. Porque durante la temporada turística, durante el pico de temporada turística, no se puede trabajar en obras en esa zona para no molestar al turismo. Con lo cual, estamos apuntando a que sea entre fin de año y fines de la temporada turística. Vamos a hacer todo lo posible por empezarnos más rápido. Creemos que es un desarrollo muy importante. Ya tenemos, digamos, la fuente de financiamiento. O sea que está armado el proyecto como para que sea una cosa linda para el departamento y para la ciudad de Punta de Aérea. Entonces, ¿el proyecto implica estrictamente la torre o en realidad ya viene asociado y ya tienen confirmadas algunas empresas que se van a estar instalando allí una vez que esté terminada la construcción? Nosotros no podemos empezar a comercializar una torre zona franca antes de tener una aprobación. O sea, todavía no tenemos nada porque estuvimos aprobados hace exactamente una semana hoy. Nosotros hemos hecho contactos con empresas. Hemos detectado interés. Siempre del dicho al hecho hay un trecho, como se dice. La comercialización de zona franca es una cosa muy especial. No es que uno va a ver una empresa y la empresa dice que sí, ya está. La empresa tiene que estudiar el país, estudiar dónde se va a localizar, estudiar qué posibilidades tiene de conseguir gente capaz para trabajar. Estudiar la estabilidad económica, jurídica y política de ese país, que son todas cosas que Uruguay está muy bien y que nos ayuda para atraer gente del mundo a trabajar en Uruguay, para crear puestos de trabajo en Uruguay, para trabajar hacia el mundo. Y todo eso lleva meses. Nosotros vamos a empezar la comercialización probablemente antes de 20 años, pero no creemos que estar ya teniendo cosas concretas antes de un año a partir de ahora. Ahí hacía una precisión que es interesante porque no surgía la primera explicación que daba. Usted decía, en realidad esto es para trabajar aquí, hacia afuera, pero no necesariamente son empresas uruguayas. En realidad están pensando en que empresas extranjeras se instalen en la torre para trabajar hacia afuera. Claro, la experiencia que tenemos nosotros acá en Montevideo y las horas fracas de Uruguay es que la mayor parte de las empresas son empresas extranjeras que vienen a Uruguay y se instalan. Nosotros ahora, yo voy a poner dos ejemplos que muestran un poco. La empresa Globan, Globan es una de las principales empresas de Argentina que trabaja en el sector tecnología. Ellos ya estaban en Uruguay, ya habían venido. Ahora esto es un paso siguiente a profundizar. Yo estaría en Uruguay. Están abriendo una oficina del orden de los 3.000 metros cuadrados en la segunda torre de Fuerte y Centro de Montevideo. Y ahí van a tener trabajando 300 y pico de personas. Personas que están tomando y que están, digamos, seleccionando para trabajar. Y eso es una gran noticia para Uruguay. Bueno, nosotros pensamos seguir atacando este tipo de empresas que vengan del exterior y eligen a Uruguay como lugar para crecer. Y el otro ejemplo que podemos dar es la empresa D-Local. D-Local es una empresa que, como ustedes saben, ha sido famosa en las últimas semanas. Para nosotros es famosa hace bastante más de tiempo, con la espectacular empresa de que se trata. Es una empresa que ha tenido el mérito de encontrar una venta de crecimiento en un mundo difícil como es hoy. Y ha llegado a contestar en la bolsa de Nueva York, constituyéndose en el primer unicornio uruguayo. Y esta empresa tiene sede en World Trade Center de Suizobo. No tenemos mérito nosotros en lo que ellos lograron, el mérito de ellos. Pero nosotros le dimos asiento. Nosotros le dimos la posibilidad de trabajar desde un lugar, en un edificio de primera categoría a nivel mundial. Y trabajar desde allí hacia el mundo. Bueno, Junta del Este va a pretender seguir esa línea. De búsqueda de empresas, del mundo que vengan y de potencial empresas uruguayas. Comento algo más. Nosotros normalmente en este tiempo complejo se desarrolla un business center, que uno pueda llegar ahí, tomar un pedazo, una oficina pequeña para empezar. Y a veces fracasan y a veces salen y crecen. Todos sabemos que los startups, las empresas que comienzan, siempre tienen un porcentaje de fracaso importante. Y un porcentaje de éxito también importante. Nosotros le hemos llamado diferente. En la torre 1 del Working Center le llamamos el Innovation Center. Y en la torre 2 el Evolution Center. Nos queremos dar la sensación de que estamos ahí tratando de ayudar al que empieza. Y ahí sí hay muchos uruguayos que tienen una idea, toman una oficina y empiezan a trabajar hacia el mundo para ver cómo les va. Y les permite saltar de esa oficina pequeña a una más grande. Y seguir creciendo y tomando más gente. Y generando exportación de servicios desde Uruguay. Ese concepto lo vamos a hacer en punta derecha. Vamos a dar dos pisos a justamente el concepto de potenciar pequeños emprendedores para que puedan crecer. ¿Y cómo se ayuda al Ecuador? ¿Cuál es la ayuda que le brindan ustedes concretamente? Nosotros básicamente, como dije hace un momento, nosotros no nos metemos en el negocio de cada uno. No sabemos tanto, eso lo sabe cada uno. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la cabeza de ese emprendedor esté desarrollar su negocio. No esté tener una, no sé, secretario o secretaria. No esté buscar una oficina con tal equipamiento. No esté, si tiene un problema con internet, tiene que ser de primerísimo nivel porque hay que estar hablando con el mundo como si no estuviera en cada lugar. Es decir, lo que damos es todos los servicios para que de esa forma el emprendedor pueda ocuparse de su negocio. Entonces, para una empresa o emprendedor que recién empieza, eso es muy útil para que su foco esté en la problemática que va a desarrollar. Entonces, por eso nosotros creemos que este tipo de complejos potencia a empresas uruguayas, ayuda a empresas uruguayas a crecer, le da servicios y además sirve de asiento físico para que empresas se instalen. Nuestro trabajo, por ejemplo, va a ser difundir mucho esto en Buenos Aires. Nosotros creemos que hay mucho público argentino que puede querer venir a Watercenters y son Punta del Este porque puede ya enlazar eso con la posibilidad de vivir en Uruguay y vivir en un lugar muy lindo. A veces hay lugares que se dicen, bueno, vamos a tener empresarios porque tenemos campos de golf alrededor y de esa forma juega el golf. Nosotros tenemos Punta del Este alrededor, tenemos los lugares más lindos del mundo para que vengan a vivir, se instalen, trabajen desde acá hacia el mundo y obviamente muevan la economía y den trabajo a un departamento que sobre todo el invierno lo necesita mucho. Decoder, ¿recuerde cuáles son los beneficios impositivos que reciben las empresas que trabajan en este régimen? Bueno, el régimen de zonas francas está previsto, digamos, por ley desde el año 1987, ratificado por ley que se votó en el periodo anterior cuando se reformó, digamos, el sistema agregando las zonas francas temáticas, que es otro rubro que va a empezar a crecer pronto en Uruguay, las empresas que se instalan en zonas francas no pagan impuesto a la renta, no pagan impuesto al patrimonio. O sea, las cargas fiscales de impuestos uruguayos más típicos no lo pagan para de esa forma buscar que las empresas se instalen y generen ocupación de mano de obra. Para el personal existe la opción de tributar los aportes sociales con la seguridad social uruguaya o el país de origen para los que vienen del exterior. Los uruguayos que trabajan allí aportan como cualquier uruguayo. Y un tema importante, la aceleración es para la empresa que viene, pero toda la gente que trabaja allí, los ejecutivos uruguayos, extranjeros que están allí, pagan el IRPF igual que cualquier ejecutivo en cualquier empresa. Y nosotros como desarrolladores pagamos también el impuesto a la renta igual que cualquier empresa. En la campaña electoral estuvo sobre la mesa el tema de algunos sectores. Se decía, bueno, que todos estos beneficios que reciben las empresas que se instalan en zonas francas sean para la empresa uruguaya también. ¿Ustedes cómo ven ese tipo de planteos? La pregunta podría contestarse de dos formas. Primero, Uruguay tiene un sistema de beneficios para inversiones que se votó en una ley del año 1998, que se llamó la Ley de Inversiones del Gobierno Sanguinetti. Esa ley no había sido de merced usada hasta que en el año 2005, el gobierno del Frente Amplio, el ministro Astori, fue un poco el que impulsó ese tema. Reglamentó la ley y creó una comisión que se llama la COMAP, Comisión de Aplicación de los Beneficios de la Ley, que hoy toda persona que va a invertir en Uruguay va a ver cómo la COMAP lo puede ayudar a pagar menos impuestos. Y la COMAP se ha transformado en un promotor de inversiones en Uruguay, basado en la Ley del Período Sanguinetti, pero sobre todo basado en el decreto del ministro de Economía Astori en el gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno. Hoy el gobierno del doctor Lacalle ha ajustado los beneficios, ha dado algún beneficio más, un poco más de plazo de exoneración de impuestos para que se pueda invertir. Esa reglamentación a través de la COMAP, que además tiene una gran ventaja, como pasa todo en Uruguay, que son políticas de Estado, promover inversiones políticas de Estado. Es una ley colorada de un decreto de Frente Amplio y de una nueva ajuste del Partido Nacional, que generan beneficios fiscales, que son aplicables a cualquier empresa uruguaya, que genere puestos de trabajo, que genere utilización de tecnología limpia, que genere exportación, que se deslocalice de las zonas más urbanas del país. Es decir, con todo eso, el que cumple esos beneficios tiene exoneraciones. Y eso hoy es para todos, uruguayos y extranjeros. La zona franca lo que busca es localización de empresas. Supongamos que yo llevo la contabilidad de una empresa en la ciudad de Nueva York, y de golpe me puede interesar de Uruguay. Yo digo, mira, me voy a Uruguay, vivo en Uruguay, trabajo desde Uruguay. En Uruguay además no pago los impuestos que pagaría Nueva York, me instalo y genero puestos de trabajo. Ese es un ejemplo. Yo recuerdo una vez en un congreso de shopping centers, que es algo que nosotros hacemos, administrar shopping centers también, que vino una gente de la India y me dijo, señores, le ofrecemos llevar la contabilidad de los shopping centers que ustedes administran desde la India. Y yo le dije, mire, la verdad, yo trabajo en un estudio que justamente llevamos contabilidad desde nuestra administración. Pero los costos que me pasaban eran menores. No me tenté, no me gustó la idea, porque son cosas muy íntimas, pero la realidad es que hoy en Uruguay hay empresas grandes a nivel mundial que se instalan aquí y desde aquí llevan la parte contable y financiera de empresas del mundo. Y ese es el sistema que implica la zona franca. La zona franca lo que hace es traer negocios que no estarían jamás en Uruguay, los trae a Uruguay y ocupa mano de obra. Y hoy tenemos en el sistema de zonas francas de Uruguay, que es un tema muy en crecimiento y de muy buen éxito, tenemos muchos miles de personas trabajando en el sistema de zonas francas de servicios que se sientan en un escritorio y trabajan hacia el mundo. Y eso la zona franca permite que esté y si no, no estaría. Es un puesto de trabajo que no estaría creado. Por eso hay dos sistemas. El de zona franca, que es para trabajar para afuera. Y el régimen de la idea de inversiones a través de la Comap, el nombre Comap es el que usamos mucho cuando se manejan inversiones, que fomenta inversiones en empresas pequeñas, medianas, grandes en Uruguay y que da exoneración de impuestos a la renta por un montón de años y que permite de esa forma fomentar la inversión en Uruguay. Uruguay tiene un problema de inversión grande desde la historia. En la década de oro que vivimos, digamos, del 2005 a 2015, cuando el mundo nos traía divisas y las cosas eran por un gran viento a favor, Uruguay logró crecer en sus inversiones. Y yo siempre digo, creció en sus inversiones por dos motivos. O tres motivos. Porque el mundo nos vio bien y los números eran buenos. Porque hubo una política seria y constante en Uruguay de las últimas décadas que da seriedad ante el inversor extranjero. Y tercero, porque vivimos buenos beneficios para invertir. Que es lo que hoy el inversor busca en el mundo. Nosotros tenemos que traer gente que en lugar de invertir en otros lados venga a invertir en Uruguay. La Comap favorece a todos sus inversores, uruguayos o extranjeros por igual. Se entiende. Decuader, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer de a solos. Que tengan un buen día. Buenas tardes. Bueno, momento de actualizar en Desayunos Informales otras noticias importantes a esta hora de la mañana.